que va a haber reforma tributaria está completamente equivocado y si usted cree que no, también si usted cree que todas las mujeres son muy fieles está completamente equivocado y si usted cree que no, también ahora lo que no es si usted cree que Colo Colo es el mejor equipo del mundo está completamente equivocado y si usted cree que no, también si usted cree que la izquierda ganó las elecciones está completamente equivocado si usted cree que no, también si usted cree que valió la pena venir a escuchar al Pirapayún está completamente equivocado y si usted cree que no, también está completamente equivocado y si usted cree que no, también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.